Bueno, y venimos, vamos a entrevistar a un campeón de América, alguien que la peleó de abajo. Vamos a entrevistar a un campeón de América, alguien que la peleó de abajo. Ahí está, a ver, se viene, eh, le pongo a cargar el celular mientras, este, a poquitito. Ahí está. Gonza, querido, ¿cómo andás? Hola, Diego, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo? Todo bien, tanto tiempo. Bien, bien, ahí estás, ahí me ves bien. Ahí sí, ahí sí, hay que acomodar para que no se nos corte la cabeza, yo que tengo cabeza grande. Ahí está, igual abrió fuerte. ¿Cómo andás? Vamos a acomodarlo, hasta que se vaya sumando la gente mientras. ¿A dónde estás? Sí. Estoy en Buenos Aires, estoy en Buenos Aires, me vine para acá con la familia a pasar la cuarentena, la verdad que... Sí. Un momento difícil, pero bueno, como todo el mundo está haciendo el esfuerzo. Claro. ¿En qué barrio estás? Yo estoy en Paternal, vivo cerca de la cancha argentina, me vine a hacer la cuarentena con mi mamá. Estoy también, solo salgo para ir a la radio y bueno, ya estoy todo el día de almuerzo, meríe, todo acá adentro. Solo hago lo básico, ir a comprar o ir a la radio y no mucho más que eso. Yo estoy en... No, sigo en zona oeste. Bueno, mi familia es de Moreno, yo me vine un poco más arriba que es Álvarez, cerca de la cancha. Pero siempre en zona oeste, me vine para acá, así que como te decía, tranquilo, también lo mismo. Che, ¿y cómo viniste con el tema, cómo están haciendo todos los jugadores? Porque estás en Aldocibi. ¿Y cómo hacés con el entrenamiento? ¿El profe del club te manda una rutina o cada uno hace lo que puede? Sí, no, el profe del club se encarga del cronograma de trabajo. Bueno, yo tengo un espacio de 20, 25 metros, ¿viste? Y por lo menos le puedo meter al aire libre, pero muchos están en el departamento, ¿viste? Lo único que pueden hacer es tardio, zona media. La verdad que es complicado, pero uno se pone a pensar y creo que lo más importante es lo que está pasando, ¿no? A ver, ¿cómo lo viven ahí en la zona de tu casa? Acá en Paternal, la realidad es que la gente sale para hacer las compras. O sea, hay gente tipo hasta las 2 de la tarde, que ves que están... Y después a las 2 de la tarde es casi un desierto el barrio. Sí, no, acá lo mismo. Lo que pasa es que, yo qué sé, la gente por lo menos trata de respetar las colas, ¿viste? Yo he ido a comprar al supermercado una vez en estos 20, 25 días y también tuve que hacer la cola, ¿viste? Cola de 20, 25 personas, cada vez que sale uno entra el otro y... Bueno, se hace difícil. Yo creo que es muy difícil esta situación del cuidado personal, ¿no? De usar barrijo, de llegar a casa, de lavarse las manos. Pero bueno, creo que tenemos que tomar conciencia de eso y hacerlo. Yo creo que, bueno, acá por lo menos en zona oeste, cuando salís del barrio los policías te paran, te dicen... Ah, mirá. ...el papel de... El permiso. Claro, y si no tenés que decir que, bueno, que vas a hacer las compras y os voy a mostrar el ticket. Eh, ¿vos a vos estás en pareja? ¿Con quién estás conviviendo? ¿Con quién estás viviendo? Sí, estoy con mi señora y, bueno, los dos chicos y... ¿Qué edades tienes ya? Tengo tres. Tengo Milo, que está con la mamá, que es con otra chica, y Delfina, de seis, y Cris, de cuatro añitos. Pará, ¿Delfina nació campeón de América? Delfina nació con la de Torrico, con la de Torri. Con la copa bajo el brazo. ¿Vos sabés que ahí se perdió la señal? Ahí está. Te decía que hoy publicamos, promocionamos la nota esta que íbamos a hacer, este live de Instagram, con una foto que sacó Ramiro Souto, fotógrafo de los mejores que hay en la Argentina, y vos levantando la Copa Libertadores. ¿Fue más o menos para esa época que nació Delfi? Sí, sí, sí. Tenía seis meses Delfi, y bueno, la verdad que, como vos decías, un recuerdo muy lindo, a veces encontramos las fotos todos, y la verdad que son recuerdos, y es un privilegio para uno haber vivido esa situación. Mirá, hoy se cumplen seis años del gol de Piatti a Botafogo, el 3 a 0. Qué increíble ese gol, sí, a veces lo veo, a veces lo veo, y digo, qué locura ese partido. Bueno, estuvimos en la cancha, afuera apoyando, porque yo estaba lesionado todavía, y la verdad que fue una locura, la cancha, la gente, y bueno, ese partido. A ver, a vos, te trajo a San Lorenzo Caruso, vos venías de esportivo italiano que estaba en la C, ¿no? Claro, nosotros, italiano había descendido la C, yo formaba parte de ese plantel, y bueno, después San Lorenzo decidió comprarme el pase, estaba Caruso Lombardi, que me conocía, pero bueno, hubo un ida y vuelta ahí con Tinelli, entre traerme o no traerme, porque por ahí no me veía del todo formado, y bueno, se dio la oportunidad, ¿me escuchás ahí? Esto fue, ahí está, esto fue año 2012. Esto fue 2012, sí. Claro, escúchame, y cuando vino alguien y te dijo, Gonzalo, mirá, te quieren de San Lorenzo, vos habías descendido con italiano, ya que habías hecho muchos goles en la B, pero dijiste, me estás cargando, o dijiste, puta, me tocó la varita, o me llegó la oportunidad, ¿qué pensaste? No, la verdad es que, no sé, si me pongo a pensar, me parece ahora que me lo decís, todavía no lo creo. Claro. Hablándolo entre nosotros, es una situación rara, porque yo ya tenía un contrato preparado para ir a Goy Cruz. Ah, mirá. Sí, me estaba yendo a Goy Cruz, que me habían mandado el contrato, todo, para que lo vayan. Y eran de San Lorenzo también. Yo digo, pero, ¿cómo es San Lorenzo? Viste, me parecía raro. Y me dice, sí, me dice, te quieren de San Lorenzo, que te conoce, me dice que hay un empresario que te conoce, que te venía viendo de italiano. Y bueno, buenísimo, ojalá que sea lo que Dios quiera. Y bueno, la verdad es que salió en el oleo a los dos días que había firmado, que me había comprado el 90% de San Lorenzo, y la verdad es que no fue así. Y todo el mundo estaba visitando por teléfono, y yo decía, pero no, la verdad es que no afirmé nada, no sé de qué me están hablando. Y bueno, terminé firmando cuando cerró el libro de Paz, después de un mes. Cortá teclava un mes, ¿no? Es que yo de lo primero estaba tranquilo. A lo primero digo, bueno, está todo avanzado, y después, bueno, empezó a firmar Jara, empezó a firmar Estracualursi, y yo digo, y me empezó a preguntar, ya los últimos 5, 10 días, me dijeron, che, qué pasó, le digo. No, no, se trabó por esto, pero bueno, la verdad es que se terminó dando, todos sabemos cómo es el fútbol argentino, que bueno, tiene su momento difícil, y siempre estas negociaciones tardan un poco. Claro, vos sabés que yo en esa época cubría San Lorenzo, estaba con Clos, laburando, recién entraba, cubría San Lorenzo, y cuando apareció Caruso, que venían nombres que uno no conocía, vino un pibe deportivo de San Paro, de San Juan, creo, uno rubiecito, y apareciste vos, y claro, flaquito, encarador, y te fuiste ganando un lugar, o sea, venías sin nombre, un equipo de la C, pero con muchas ganas. ¿Cómo fueron los primeros días en San Lorenzo? Y mientras, te digo que hay un montón de gente que se va conectando y piden que los saludemos, Tommy pide que vuelva, bueno, hay un montón de gente, otro que diría Julio Cuervo, Juaco dice Verón, que vuelva a San Lorenzo, ¿cómo fueron los primeros días tuyos en el club? El cambio, ¿no?, de uno a otro. Sí, bueno, antes que nada, le mandamos saludos a todos ellos, como vos mencionabas, siempre el apoyo de la gente de San Lorenzo, la verdad que lo sentí en todo momento, tanto en ese momento como ahora, me lo hacen sentir, me lo hacen saber, así que un saludo para ellos. Y bueno, no, la verdad es que fue, cuando llegué a la cancha, no te voy a mentir, cuando llegué a hacerme la realización estaba temblando. Esta es una anécdota que la verdad es que vale la pena contarlo, ¿no?, porque es difícil, como vos decís, yo venía de la C, o la B, he jugado la B, la B en la A, tocó descender, y el doctor me dice que en ese momento estaba... ¿Robira? Creo que estaba Robira. Sí. Y me dice, dice, tranquilo, tranquilo que ya firmaste, me dice. Me temblaba las patas en la realización. Me temblaba las piernas cuando me estaba controlando y decía, tranquilo que ya firmaste. Le digo, no, bueno, pero la verdad que fue toda una experiencia muy buena. Creo que, Dani, lo que me sirvió fue el grupo. El grupo fue muy importante. Miguel León en ese momento, el Nero Alvarado, la verdad que un fenómeno me adaptó. ¡Pablito! ¡Uy, Pablito, un crack! Porque cada vez que entraba y hacía un buen partido, tenía una actuación buena, él siempre lo mencionaba en el actual y adelante el técnico, diciéndonos que Verón entró bien y que nosotros es importante. Y todas esas cosas me fueron dando confianza. Claro. Ese grupo humano que había, ¿no?, creo que fue importante. Y después, bueno, me fui dando cuenta de que por ahí con la velocidad podía sacar ventaja. La cancha era enorme, cuando hacíamos fútbol en la cancha, son eso, era enorme. Y por ahí teníamos jugadores de buen pie, como Nacho, como el Pipi, Kalinsky, Ortigosa. Bueno, y así fueron llegando jugadores que la verdad es que me sentía muy cómodo. Claro. Y bueno, me fui dando cuenta de que podía y bueno, empezamos a meterle. ¿Con qué? ¿Quién te llevó o con qué auto fuiste el primer entrenamiento? Fui con mi representante. ¿O el Polo? Me llevó el Polo. Claro. Porque el Polo había jugado en San Lorenzo, tenía pasado cortito, pero había pasado por el club. Sí, sí, la verdad que el Polo, un fenómeno. Como persona, después, bueno, por decisiones personales nos terminamos alejando, pero siempre muy buena onda. ¿Y con quién te tocó sentarte al lado en la primera vez en el vestuario? O sea, te temblaron las patas en la revisación médica. Entraste al vestuario, Caruso, técnico, todo personaje, ¿al lado de quién te sentaste? No, y Caruso apenas llegó... ¿Qué te dijo Eduardo? Qué grande. ¿No te registró? No, no me registró, imagínate. Al lado de tantos fenómenos, yo era uno más. Así que me dice, cuando terminó la práctica, me ve y me dice... Sí. Claro, sos tan rápido que ni te vi en la mañana, me dice, viste, tirando mucho. Pasaste tan rápido que no te vi. Sí, es buena, la verdad que son anécdotas lindas que me quedaron. Nosotros teníamos un vestuario aparte, con los chicos, éramos los jóvenes. Tenían, bueno, el vestuario, los grandes, los de trayectoria, y los jóvenes estaban del otro lado. Estaba sentado al lado de Catalán. Sí. Mirá, estaba Ángel Correa, estaba Tito, al lado de Catalán y de Borda Garay. Mirá, Borda. Che, ahí dice, Lean Java, gracias a Gonza por mandar saludos a la escuelita del taller de Ramos Mejía. Un saludo. Dice. Ojalá que vuelvas a italiano, dice otro. Bueno, gente que se ve que te hinchas de equipos que dejaste buenos recuerdos. Bueno, dijiste Catalán y Borda Garay, Camperita Borda Garay. Pasa el tiempo, nos salvamos del descenso con Carusito, aparece Pizzi, Campeón Salvenoso, pero ahí con Pizzi jugaste poco y nada, ¿no? ¿Cuándo fue el último partido, creo? No, fue al revés. Con Caruso jugué poco. Sí. Con Pizzi, bueno, me dio, esto también es una anécdota que la verdad que es graciosa, ¿no? Porque con Pizzi también en un momento él me pone de volante. Y me dice, no, me dice, vos no podés jugar, me dice, porque querés usar la velocidad. Dice, viste, claro, yo de volante pegado a la raya de espalda no me sentía cómodo. Claro, quería que arranque de más atrás y marque la diferencia. Claro, claro, claro. Entonces me manda, me mandó a reserva. Me dice, no, mirá, a ver, a ver, a reserva. Y en reserva, no sé, no me acuerdo con quién habíamos jugado, pero habían dado muy bien y se había lesionado. Ostra Cualdolce y se había lesionado Tito. Jara. Y Jara también, los tres, casualidad. Y a mí me ponen ese partido en reserva de titular, pero delantero. Estaba José Unchol. Sí. Y que te fueron a ver. ¿Te fue a ver Roli Carlén o Pizzi, no? Me fue a ver Pizzi. Estaba, no me acuerdo si estaba Berni. No me acuerdo si estaba Berni. Sí, 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 puede ser ya. Me fue a ver, y bueno, la verdad que hice un gol, me hicieron un penal, anduve muy bien, pero fue delantero a punta. Y como se habían lesionado, terminé jugando el partido que debuté con Quilme, que hice el gol. Claro. Y ganamos 2 a 1, y ahí empezamos a levantar, y bueno, quedé delantero. Vale, y el día de la cancha de Vélez, el día del campeonato con Vélez, de Torrico. Yo, ese día yo estaba, fíjate, ese día yo estaba, yo estaba lesionado. Ah. El día yo estaba lesionado, estaba en la tribuna. Me había jodido los ligamentos, creo que estábamos con Cauto, y Cauto también se había lesionado con Central. Escuchame, vos cuando llegaste a San Lorenzo, ¿ya tenías auto? ¿O todavía no? Cuando llegué a San Lorenzo, sí, había sacado a pagar uno. Me había ayudado a mi papá, me había ayudado a mi papá, y había sacado un Fox para pagar en cuotas. Escuchame, y cuando empezaste a cobrar los sueldos en San Lorenzo, me imagino los primeros contratos, poquito, pero cuando empezaste a acomodarte con un par de cosas, con la primera, es una pregunta que hacemos mucho los periodistas, pero también porque es una manera de marcarle a los pibes, ¿no? Cuando ganaste la primera guitita más o menos importante, ¿qué hiciste? ¿Qué compraste? ¿A quién ayudaste? ¿Vos decís el primer sueldo o la primera guita importante como para invertir o hacer algo? Eso, la primera, claro, primer sueldo, dos cosas. Primer sueldo que hiciste, y si te acordás cuánto era aquel primer sueldo, hace un montón. Sí, no, yo era mucho, mirá, cometí, no sé si cometí un error, era mucho de cambiar el auto, cambié bastante cuando estaba en San Lorenzo, pero tenía a mi papá que estaba metido en los bienes raíces de inmobiliaria, y me dijo, si tenés que ahorrar y comprarte un terreno, aunque sea, lo que sea, donde sea, porque si vos tenés un terreno y te pasa algo, por lo menos tenés un terreno, donde sea, ¿me entendés? Claro. Y después, bueno, la verdad que lo primero que hice fue eso, juntar unos pesitos y poder comprarme un terreno, que todavía lo tengo, ahí en zona de Moreno, y, bueno, pude construir de a poco. ¿Y tu viejo te llevó la comisión? ¿Eh? ¿Mi viejo? Mi viejo se llevó la comisión porque era un amigo de él, sí, de verdad. Dos veces hizo eso, dos veces. Bien, algo se tenía que llevar, te hizo comprar el auto. Sí, no, pero bueno, la verdad que hoy no lo tengo, hoy no lo tengo por un accidente de tránsito que tuvo y la verdad que lo agradezco mucho porque me ayudó muchísimo en ese mantener los pies sobre la tierra, en tratar de invertir porque es muy corto y la verdad que se pasa volando. Así que, como te digo. Bueno, ¿viste? Los viejos son importantes. Yo perdí a mi viejo hoy hace ocho días, falleció hace ocho días. Ahora estoy acá en lo que era la habitación de él, que la transformé un poco en la habitación de juegos de mi hija y cuando esté mi sobrina también. Los míos es muy reciente porque hace ocho días, pero uno tiene el recuerdo permanente de las cosas buenas que dejan los viejos. O sea, de por qué uno es como persona, de los valores, de tratar de estar ordenado, de no hacer cagadas, de saber con quién juntarte, qué tipo de amigos y demás cuestiones. Me imagino que en eso también lo tenés presente. Sí, la verdad que, como vos decís, es muy difícil, más para un jugador de fútbol porque uno tiene esa presión de querer ayudar a los padres. Y bueno, eso nunca me dejaron saber eso, nunca me hicieron sentir de que yo tenía la presión de darle una casa, un auto, un sueldo. Y eso para mí fue libre, ¿no? Si uno quiere ayudar es, pero hay muchos chicos que, como decís, se frustran porque lo primero que hacen es ayudar o sentirse obligados de que quieren ayudar a los padres. y es muy difícil porque uno se puede frustrar. Por eso, como vos decís, lo primero que mencionaba mi viejo fueron los valores, mantener los pies sobre la tierra, invertir para uno. Así que, bueno, en ese sentido uno lo extraña porque hoy, bueno, trato de hacer negocio sin saber nada. Claro, con la experiencia que dejó él y aparte de transmitirle a tus hijos los mismos valores. Yo me acuerdo de toda esa época de cuando llegaste al club que sos un laburante del fútbol, así como Pichi Mercier que arrancó en Flandria y muchos otros en el Ortigosa que también jugaba por plata en los potreros. Digo, me parece que ustedes tuvieron la posibilidad y también tener la posibilidad pero saberla aprovechar. Gonza, tener una familia, amigos y saber invertir para llevarse lo mejor que pueden en la carrera del futbolista y más adelante poder vivir un poquito más tranquilo y hasta hacer algo relacionado. Sí, sí, obvio, pero más allá de eso, yo creo que los valores son muy importantes, mantener los pies sobre la tierra como te digo, seguir con la humildad de siempre porque uno nunca sabe dónde puede estar. Claro. Podés tener un accidente, te puede pasar cualquier cosa y perdés todo de repente y después a todo lo que llegaste de arriba, me entendés, lo tenés que ver con la humildad. Claro. Yo soy consciente de eso y la verdad que trato de manejarme siempre bien y si me equivoco con las personas tratar de pedir disculpas porque uno nunca sabe. Ahí dice Sebastián Colman que conocí a tu familia, una gran familia y con mucha humildad. Erne dice la rompita en la final 2014. Pregunta Fonseca Joaquín cómo estás pasando la cuarentena, lo contamos hace un ratito que estás ahí entrenando en tu casa. Un montón de mensajes Crack, Grande Gonza. El otro día me acordé de vos con esto de la Copa Libertadores porque me acuerdo de los viajes que nos encontramos en los aeropuertos, yo que tuve la posibilidad por el laburo de viajar mucho, de estar con ustedes todo el tiempo y hablé con Gonzalo el otro día y él contó la anécdota de cuando se rompió, se fracturó que estaba con una muleta que perdió la muleta en un shopping, no me acuerdo en Estados Unidos o en dónde era que estaba. ¿Qué recuerdos tenés en la Copa Libertadores? Porque a ver, de Sportivo Italiano, de la B, de la C, lo que vos quieras, empezar a jugar un partido de Copa Libertadores, ¿cuál fue el primero que jugaste? ¿Te acordás? ¿El primer partido de Copa? Sí, de esa Copa, de la de Patón. Creo que yo arranqué a jugar con no me acuerdo si, no, semifinal, en la semifinal de... ¿Con Bolívar? No, con... Yo jugué la final, la primera final en Paraguay, Bolívar. Ah, ¿ese fue el primer partido? No me acordaba. Sí, ese fue el primer partido, yo con Bolívar, creo que con Bolívar fue el banco, pero en el segundo partido, pero no entré y... y sí me acuerdo que entré con... ¿Con Nacional? Sí. Pará, boludo, jugaste una final de Copa Libertadores, o sea, ¿qué te acordás de eso? La volviste, yo la vi el otro día y estuve cagado hasta que terminó el partido de nuevo por las dudas, las dos vi, la de Paraguay y la de acá, pero digo, ¿qué recuerdos tenés de esa noche? Mirá, ahora que lo estoy, como que lo empiezo a pensar con vos, Diego, primero fue una locura toda la concentración, la gente, los mensajes que nos mandaban por Facebook, por Twitter, no sé, diciendo, no, por favor, dejen todo y nosotros ahí, no, la familia, es algo, no, inexplicable, para mí la primera experiencia que viví así tan grande de sentir algo así, después llegar a la cancha, a la cancha, la emoción que se sentía, bueno, yo estaba en el banco, después entré los últimos, creo, 15 minutos, 20 minutos, sí, pero bueno, yo creo que la gente de San Lorenzo hace que uno esté adentro de la cancha tranquilo, que no se sienta con tanta presión de tener que hacer todo bien porque siempre están apoyando, pero bueno, ahora que lo marcás, yo creo que fue el pitazo final donde uno cae y dice, mirá lo que conseguimos junto a este grupo, después de tanto esfuerzo, ¿no?, que uno iba ganando, consiguiendo cosas sin darse cuenta y hasta dónde llegó, y después son los festejos, creo que los festejos son lo que uno le queda, la hemos pasado bien, después hemos ido a comer con los chicos, hemos salido y yo creo que todo eso es como una liberación de estrés de la gente. Claro. Che, a ver, cuando te sentás a comer con amigos, con tu señora, en familia, con los nenes que de a poquito van creciendo, o sea, sos campeón de América, digo, muy pocos jugadores en la historia sudamericana pueden decir, yo soy campeón de América, y vos sos parte de ese plantel que le dio, que nos dio la alegría más importante en la historia, o sea, mi viejo se murió hace ocho días, se murió feliz porque dijo, me muero tranquilo y vi a San Lorenzo campeón de la Libertadores, y yo abrazarme con mi viejo, con mi hermano y mi amigo que vino de Israel en el techo de la platea norte, como mucha de la gente que está escribiendo, hay alguien, recuerda que el Indio Molina te hizo debutar italiano, creo, pero digo, ustedes, vos sos parte vos sos parte de ese plantel, o sea, digo, me parece que esa medalla que tenés colgada, la tenés que saber disfrutar en el día a día y hasta se lo vas a contar a tu nieto, que sos campeón de América. Sí, yo creo que esa obtención es, creo que es más para la gente que va y nos apoya todo el tiempo, o en ese momento nos apoyó muchísimo y que sufre con nosotros, no, porque nosotros es un trabajo difícil, en lo psicológico a veces juega en contra, uno tiene problemas y entrar a la cancha, a mí entrar a la cancha me hace olvidar de todo y soy feliz. Entonces, creo que yo lo veo más, lo reconozco más para la gente de San Lorenzo que creo que se lo merecía, más allá del esfuerzo que nosotros hicimos, como te digo, yo soy una persona muy de perfil bajo y por ahí no hablo tanto de esas cosas, pero sí me toca pensarlo, como vos decís, con lo difícil que es ganar algo. ¿Y de dónde venías vos? O sea, vos venías de un golpe que es descender, que para un futbolista es doloroso, vos habías sido figura de Italia, pero venías de descender a la C y a los dos años eras campeón de América y jugaste en esas finales y te voy a estirar un poquito más el festejo, seis meses más tarde, un poco menos, fuiste titular contra el Real Madrid. Sí, sí, si seguimos, mirá, si seguimos diciendo cosas, la verdad que tendría que terminar mi carrera acá y decir, la verdad que todo lo que conseguí y todas las cosas que me pasaron son envidiables, porque, como vos decís, ¿de dónde venía? ¿Cómo lo conseguí? Pero eso es esfuerzo, ¿eh? Eso me parece que es para que vos te fortalezcas cada vez más cuando hay momentos malos, capaz que no sabés a qué club te vas a ir, si te ibas a los civios, qué era de tu vida, o cuando un paso tal vez no fue el soñado con Independiente, que no tuviste continuidad, pero digo, me parece que esos son los momentos que tenés que recordar, que tiene que recordar a todo el mundo de las cosas buenas que por algo te pasaron, no te tocó de culo eso, o sea, vos hiciste tu laburo, te ganaste un lugar, la peleaste de abajo, sos campeón de América, y por algo jugaste con el Real Madrid, contame, la primera vez que encaraste contra el Madrid, yo estaba en la cancha, Marruecos, ¿con quién te chocaste? Marcelo, Sergio Ramos, ¿quién estaba ahí? No, yo tenía que marcar con, yo estaba en la, de volante por derecha, me había puesto el patón con Cristiano Ronaldo y Marcelo, así como te lo cuento, yo, a la vez de Cristiano Ronaldo, pero, no, yo qué sé, un partido muy difícil, obviamente para mí no fue fácil, no me sentí del todo cómodo, porque, para, nadie se sintió cómodo ese partido, bueno, pero, viste, uno, como voy a decir, se vino todo de golpe, me sentía preparado, estaba bien, pero, pero bueno, era un partido difícil, sabíamos que, que se iba a complicar, estábamos controlando bien esa banda, por ahí no se llevaba tanto, por los costados y todo eso, pero bueno, creo que estábamos controlando bien hasta el gol, bueno, después Marcelo se lesionó, entró con trao, la verdad que es una experiencia, también, como para contarla, cuando uno sea más grande, o cuando quiero enseñarle cosas, cómo se vive, ¿no? Porque no, no es fácil estar en ese momento. ¿Y qué le vas a contar, dentro de un tiempo, 10 años, 15, cuando dejas de jugar fútbol, qué fue para vos, jugar con San Lorenzo, la final del Mundial, de clubes, contra ese Real Madrid, que fue el mejor Real Madrid en la historia, fue el único, que ganó todo en un año, todo, todo, ese fue Real Madrid, que les tocó jugar contra ustedes, contra vos. No sé, no sé si, no sé si me va a salir, creo que no me lo van a creer, no me lo van a creer, cuando me vean, hay videos, ¿eh? ¿Qué vas a jugar vos? me van a decir, pero, no, yo creo que trato, está bueno tratar de dejarles enseñanza, no solamente decir, che, yo jugué contra el Real Madrid, sino decir, me sentí así, pasó esto, se vive así, ¿no? Y que uno tenga conocimiento antes de que, de que viva esa experiencia, que es muy difícil, considerar eso, llegar a jugar un Mundial de Club, y la verdad que estoy muy agradecido a San Lorenzo, a mis compañeros, al Patón, por haberla jugado, y creo que es un recuerdo hermoso que me va a quedar para toda la vida. ¿Te pegó alguno? Yo, la verdad que es al final la sufrir, como todo lo que viví en San Lorenzo, es algo para mí, yo llegué a Marruecos con un avión hasta Madrid, que me pagó la radio de canje, y yo viajé con un vuelo de bajo costo, de Madrid a Marruecos, y lo hice la noche en Madrid, en la casa de Cristian Álvarez, del loco Cristian, porque yo no tenía ni para el hotel. Y el loco Cristian me bancó en la casa, Álvarez, y ahí fui a Marruecos. Y para mí fue estar ahí lo más grande que me pasó con la carrera como periodista, porque aparte estaba cubriendo a San Lorenzo. Pero, ¿te acordás algún choque, algún cruce, algún forcejeo con alguno de todos esos, o que te hayan dicho algo? No, no, yo no, yo no, pero sí, yo soy muy callado dentro de la cancha, trata de no discutir, no pelear, sí, he tenido, no cruce diálogo, sino cuando me marcaba Marcelo, me ha metido, pero sí lo tenía Walter Kahneman hablándole al oído a Sergio Ramos y a Cristiano, y metiéndole y diciéndole cosas, viste, acá no vas a pasar, porque viste cómo era Walter, te he respirado de la boca. No, no, una cosa, te soy sincero, fue el jugador más difícil que me tocó, enfrentar, no, no era imposible pasarlo. Al gringo, Kahneman. No, no, no sé lo que era, así que sí lo tenía él, sí tenía jugadores que sí te comen de bocasa, ¿no? y bueno, capaz que afloja. Claro. Pero, pero no, no, yo en mi caso trato de jugar callado y no entrar en ese juego. Pará, y me contó, no sé si Properi, estos días estamos recordando un montón de cosas con aquel planteo que fue bárbaro, como vos decís, más allá de los futbolistas, un grupo humano de la puta madre, que, ah, me lo contó el gordo, Orti, Johnny, le hicimos una nota con sanlorenzoamerica.com que es nuestra web y bueno, tenemos la página sanlorenzoamerica.com, el programa, le hicimos una nota a Orti en el canal de YouTube de San Lorenzo de América y contó que, salvo Jefe, que era amigo de James, ninguno de ustedes se llevó ninguna camiseta del Real Madrid. No, nada, no, la verdad que... De la calentura que tenían. No, no, nosotros no, nosotros mandamos todo y el Real Madrid no quiso mandar camisetas. ¡Hijos de puta! Dijeron que, bueno, que para ellos era un recuerdo, pero se supone que no tiene dos, tres, cuatro camisetas en la hotelería. Pero bueno, la verdad que yo no sé por qué habrán tomado esa decisión, pero no nos llevamos ningún recuerdo. ¿Y qué hiciste con las dos camisetas y los dos pantalones? ¿A quién se los diste? ¿A vos? Estuvo guardado. Sí, sí, la tengo guardado. A veces pienso tratar de sortear alguna camiseta, algo, porque tengo la del Mundial de Clubes que es importante. Esas ni en pedro, esas no se sorté. Me van a putear los hinchas, pero esas no se sortean. Y te lo digo yo, que ¿sabés qué tengo de ese partido? Sí. Walter Kahneman, el día que salimos campeones con Pizzi, en cancha de Vélez, se descompuso dentro del vestuario y nadie se había dado cuenta. Y yo me di cuenta. Le llevé agua, Gaito, Powerade, y lo reanimé porque le había bajado un poquito la presión. ¿Qué es lo que empezó? Una relación con amistad. Soy más grande que soy más grande de usted. ¿Qué pasó? Entonces un día le digo, un día no me regalás un shortcito. Pasó el tiempo. Se cae del club, sale Walter por zona mixta, se va a México él. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cristiano Ronaldo Ahí me hay No La final del mundo contra Cristiano Ronaldo me dio ese pantalón que yo le había pedido alguna vez, cualquiera me dio el de ese partido, lo tengo en casa. Por eso te digo, esas cosas guardátenlas. Sí, no, pero igual tengo, tengo, creo que la gente dice algún sorteo, lo estoy pensando, así que seguramente pronto te avise. ¿Qué pasó? El viaje a Marruecos, la verdad que la pasamos bien. Ahí está, ahí volvimos. Dice uno que no tenés buena señal que te banquemos, dice. Ahí está, ahí está, ahí te escucho bien. No, no, pero Walter es un fenómeno, yo sigo hablando con él, también le dije que me guarde la camiseta de gremio, me dijo, sí, sí, después te la paso. Sí, hablé hoy con él. Walter es una excedente persona. Sí, vos ahí, pero bueno. Contame esto, nombraste a alguien que para mí es un pro, por lo que nos dio como hincha y por cómo laburaba puertas para adentro, pero digo, si te pido que me describas al patón, lo veías, mucho tiempo vos sin jugar, y un día en la final de la Copa Libertad te dijo, vení Gonzalo, entrá. ¿Qué te acordás de ese día que te pidió, si te pidió algo y cómo era el patón en el día a día, en el trato? No, no, el patón no decía nada. Mirá, tuve, creo que dos encontronazos con el patón, porque bueno, en un momento yo no me sentía muy cómodo de volante y a él le gustaba porque él me decía, yo te pongo por acá, yo quiero que encaré, vos entrá y encará, me decía, encará. Sí, con las manos, y se la agarraba y encaraba, y claro, el patón quería que yo haga eso porque sabía que por ahí yo con la velocidad lo limpiaba, lo desbordaba y te ibas a centro. Claro, claro. A veces, o jugaba con los nueve áreas. Claro. Pero no, no, la verdad es que el patón era una persona muy cerrada, no era de tener mucha comunicación con los jugadores, algo con Orti, con... Con lo grande. Con lo grande y a mí siempre que me decía que entraba me daba toda la confianza y decir, buen cará, encará y encará. Y la verdad que yo me sentí muy respaldado por él, así que es un fenómeno. Y después, muy tranquilo, la tranquilidad que... la cancha era terrible porque algunos entrenadores se ponen, viste, nerviosos, ansiosos y empiezan a poner nerviosos a los jugadores y era muy tranquilo. Y Camello, y Camello, Dileo, el ayudante del campo del patón. No, también, un fenómeno, un fenómeno más chistoso, jodía, pero bueno, la verdad que un grupo excelente. ¿Estuviste en la lista de los vergas, como decía Camello Dileo, alguna vez? No, yo no, pero había muchos, catalanes, para que los que nos están viendo, Camello Dileo, el ayudante del patón, era el que tenía un trato con los que no jugaban porque lo que tenía que hacer era levantarle el ánimo a los que no tenían continuidad y había armado como un listado de los que no tenían ganas de traer cada día y los exponía, joda, obviamente, y los cargaba Juan y Cabalaro, los pibes, los que tampoco tenían tanta continuidad, pero todo era con buena onda y con buena leche. ¿Cómo te estás yendo ahora en Mar del Plata? a ver, de San Luis usted fuiste a Estados Unidos, aparte, ¿cómo fue ese paso por la Major League Soccer? No, muy lindo, muy lindo. La verdad que, bueno, en realidad lindo la última parte, la verdad que fue muy difícil. Los primeros seis meses estaba frustrado, frustrado, un fútbol diferente, dinámico, había que correr muchísimo, la pelota no pasa por el medio, tipo el fútbol inglés. Claro. Y literalmente que llegaba a los entrenamientos y no tocaba la pelota, claro, césped así, mojado, pelota rápida, con la dinámica de esos muchachos, no la agarraba. Entonces, los primeros meses se me complicó muchísimo. Después, bueno, cambié la cabeza, empecé a crecer, empecé a agarrar la dinámica, empecé a entrenar y la verdad que me terminó yendo muy bien, me ofrecieron para que me quede, pero bueno, era una espina que yo me quería sacar de demostrarles que ellos habían equivocado esos primeros seis meses o ese año que yo no jugaba mucho. y terminé jugando y bueno, decidí pegar la vuelta para... ¿Cuánto tiempo, un año tuviste? Tres años. Tres años. Tres años total, un montón. Y a ver, ¿aprendiste inglés o tenías compañeros latinos? No, no. ¿Qué pasa? Este... No, que tuve que estudiar con un profesor, se iba a una escuela y después tenía una aplicación en internet que todavía la uso. para aprender a hablar. ¿Y le encontraste más o menos la vuelta o eras como te ves, very difficult? No, no, la verdad que... La verdad que siempre me gustó el inglés y es difícil. Ah, mirá. La verdad que le encontré la vuelta, empecé a abrir el oído para empezar a comprender todo lo que decían y poder hablar. Es más, a veces hasta daba la charla dentro del vestuario. Imagínate. ¿En serio? Sí. Muy bien. Pero bueno, no es fácil. Escuchame, ¿y técnicos que tuviste? ¿Alguno conocido de renombre? No, pero le está yendo muy bien Jesse March. Es un jugador que estuvo en la selección de Norteamérica, Estados Unidos. Y ahora se juega en Salburgo de Alemania. Está en Salburgo. Ah, mirá. Le está yendo muy bien. Estaba en 3 a 2 la Champions pasada creo que con el Diverpool. Mira. Bueno, y ahí volviste independiente, pero como si tenés que ponerle un puntaje o un título a cómo te fue independiente, bien, mal, regular, más o menos. ¿Te hubiese gustado jugar más? No, yo le pongo un 7 aprobado. Bien. Las veces que me tocó jugar sí, lo hice de una buena manera. La gente, la verdad que siento el cariño en poco tiempo y como te digo, también envidiable, ¿no? Porque llegué en un momento donde jugamos la Recopa con Gremio y ganamos la Zurubaban y viajamos así que también un momento lindo y bueno, después obviamente Holland es un entrenador de derrotar muchísimo, de variar jugadores y bueno, eso hace que uno no tenga esa continuidad que uno necesita. Bueno, simplemente queríamos hablar un poquito de esto, lo recuerdo, tu paso por San Lorenzo, cómo te temblabas las piernas el primer día y una vez nos cruzamos en alguna de las calles cuando viniste a San Lorenzo con Independiente, si querés y podés me lo respondés. ¿Te gustaría en algún momento porque cuándo ya tenemos 20? 30, 30. 30. ¿Te gustaría volver a San Lorenzo en algún momento? Sí, me encantaría, me encantaría, la verdad que a veces me pregunto, ¿no? Nunca, nunca tuve contacto de parte de la dirigencia y eso mismo cuando volví a Independiente, se lo llegué a preguntar a mi representante, le dije si había posibilidades, pero bueno, yo creo que me siento, me siento bien, como para volver, así que bueno, uno nunca sabe, habría que hablar y ver qué pasa. Gonzá, querido, un placer reencontrarnos, aunque sea de esta manera, hoy por hoy, con esto de la cuarentena, mucha más posibilidad por ahora no hay, seguramente te volveré a ver a vos adentro de una cancha y tal vez haciéndote una nota, me alegra mucho verte, sos uno de los tipos que dejó un gran recuerdo en San Lorenzo, particularmente también siempre muchísimo respeto, como toda la gente que te escribe y te saluda en Instagram, hoy seguramente recibirás mensajes de afecto a la gente y todos destacan que sos un tipo humilde, respetuoso y me parece que eso tiene que ver con los valores que te inculcaron en tu casa. Sí, Diego, agradecerte a vos, sabemos que sos una gran persona, he caminado esos pasillos de San Lorenzo y nos hemos visto varias veces, así que a toda la gente que estuvo mirando, que nos apoya, tanto a vos como a mí desde las redes sociales y bueno, sí, obviamente que nos vamos a seguir viendo y lo más importante son la salud y la bendición para todos. Gracias, Gonza, abrazo gigante desde España, de Moreno, de Neuquén, los bomberos de Neuquén están mirando, bueno, a toda la gente, ¿viste? Sí, sí, déjame mandarle saludos a, bueno, a mi hermano que está mirando, Sebastián Colma que es un amigo mío de acá, de Moreno y a toda la gente, bueno, que estuvo mirando y mandando aliento acá en el video. Fabián Carrizo, el tanque Gavi, gente independiente, mucha gente de italiano que también está escribiéndonos, escribiéndote a vos en realidad a mí, se te admira, dice Clarice, mira, Grande Gonza, Marcela Alegre, Af Capato, levanta el pulgar, muchos corazones, Rafa Umax, y mira, ahí la gente que va saludando y sigue apoyando, buena Pelado, ¿este quién es? dice ese Romero, Pelado, te dice, che, te debes conocer, ese quién es Romero, desde Marbella, mira Nancy Traverso, no mira, de Marbella, qué bien Nancy, un beso grande, Marcelina Altamirano, te esperamos en el Tano, dice Fabritanito, se rapó el tipo, dice otro, qué grande Gonza, un campeón de América, señores, aplausos, a Majo Capitolino, Brian, mirá cuánta gente, mirá, impresionante, Changi, ah, Changi, ¿lo conocés? no, no, sí, sí, a ese Romero lo conozco, pero dejame mandar ese que se rapó el tipo, es Jonathan Menéndez, compañero de mío en Independiente, y va a ser ayer, es un fenómeno, no, no, son todos, la verdad que gente que uno aprecia mucho también, quiere mucho, y bueno, dejame agradecerle igual a la gente de Independiente, que también se portó muy bien, como te lo puedo decir, la gente de San Lorenzo, a vos, y bueno, el respeto que siempre mantienen con el jugador, ¿no? Te mando un beso enorme, beso a la familia, esperemos vernos pronto en una cancha de fútbol, yo relatando, algún cual tuyo, abrazo gigante, hermanito, y gracias por este rato, ¿eh? Gracias, gracias, Gonzalo Verón pasó hoy por este nuevo capítulo de San Lorenzo de América, en Multimedio, gracias a Gonza, gracias a todos los que están allí mirando, que se siguen sumando, todos los días vamos a ir haciendo alguno nuevo, la semana que viene, se vienen otros, con otros campeones de América, así que atentos, este fin de semana va a haber San Lorenzo de América en Multimedio, déjenme agradecerles a la gente de la pescadería en casa, que te permite quedarte en tu casa y recibir todo lo que vos necesitas, a la gente de la Probeduría Club de Vinos, que también te acerca a los vinos a tu casa, a la gente de Rolando Cicerche a Viajes, a Fula Express, Centro Integral del Automotor, a la Cocina de Batatas, al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y también a la Legislatura porteña, algunas de las empresas que nos acompañan y nos permiten seguir haciendo con San Lorenzo de América y con San Lorenzo de América punto com. Chau a todos y hasta mañana, será si Dios quiere, chau, chau.